bueno hoy vamos a aprender a cómo obtener un hosting y a la vez un dominio y este también redireccionado entonces este hosting lo vamos a abrir a redemo perdón punto o lg vamos a ir adquirir una cuenta gratis de hosting entonces aquí adentro nosotros vamos a colocar un usuario ejemplo cachai entonces creamos nuestro propio password entonces colocamos un correo electrónico y seleccionamos qué tipo de cms queremos entonces vamos a utilizar quizás con la también ahí adentro vamos a encontrar prestación con la es un manejador de contenidos así como por por express entonces como manejador de contenidos me permite tener base de datos con clientes usuarios registrados modificar agregar vídeos fotos y también diseños de plantillas desde un lenguaje php y también con html 5 como cualquiera de los otros cms pero estos son cms conocidos y profesionales entonces ahora qué tipo personal puedo colocarlo también en la opción de negocio hobby foro adultos de todas maneras entonces colocó mi idioma y colocó mi clave en la clave que ponen aquí es la 67 a 5 se claro está tener cuidado al escribir lo que tiene que estar con mayúscula también y recuerda estas claves son especiales o sea no se repiten entonces posterior a esto me va a aparecer esta página y me está pidiendo que vaya a mi correo y en mi correo revise y active la cuenta entonces voy a mi correo entonces y en mi correo cuando ingreso entonces me llegó me va a llegar dicha notificación quizá lo puedo encontrar en la bandeja de correo no deseado si te maneja correo no deseado es bueno darle que no es espacio y por regresar a mi bandeja de entrada y entonces aquí activar activo va a ser una especie de carga va a tomar unos minutos quizás esa carga es que me está instalando un administrador de contenidos y un cpanel que también tiene sql ftp y tiene redireccionadores me apareció estos datos estos datos son provisionales pero la verdad es que aquí me aparece el username el password que yo creé el cpanel que es el principal el administrador del hosting o servidor que vendría a ser como una computadora en la nube o lo que hoy día se conoce como alojamiento en la nube y luego de esto el sql el password del sql el hostname del jugo de sql pero esto lo vamos a ver después y los ftp es lo que me permite hacer transferencias desde mi computadora con el servidor entonces esto quizás es provisional el real es que a mí me llegó a mi correo una confirmación de la misma forma repito para volver a llegar mi correo no deseado yo lo colocó que no es spam lo reviso entonces aquí ya aquí me encuentra todos los datos de mi hosting desde el usuario desde la clave y aquí también está el cpanel esta dirección es importante ese es el cpanel es donde yo voy a ingresar para poder crear mi página me pido un usuario y una clave muy bien entonces voy aquí y el ingreso mi usuario y la clave que yo he creado bueno en parte entonces a ok ya quiere decir que ya ingresó ok esta notificación está pidiendo una autorización esta autorización me está diciendo que me van a dar un hosting pero con una condicionante que me van a colocar una pequeña publicidad al pie de mi página web si yo quiero quitar esa publicidad tengo que hacer un pago pero dado como que esto es un hosting y un dominio gratis vamos a dar a aceptar porque aceptamos publicidad ojo la publicidad va a ser de acuerdo al cliente que tenga su computadora esa publicidad indudablemente que tenemos que tener cuidado que navegamos en nuestras computadoras en nuestros navegadores y de acuerdo a esos nuestros intereses y de la publicidad que nos va a aparecer aprobamos cuando ya probamos va a empezar a crear en este momento todo el cpanel todo esto es un cpanel es como decir en una computadora tradicional cuando nosotros entramos a panel de control panel de control ingresamos al panel de control de la computadora nosotros podemos ver este panel pero también podemos ver de esta otra manera el panel si lo queremos ver nuestro panel de control del win sistema windows o sistema operativo podemos ver todo y tinta los aplicaciones que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro sistema operativo eso mismo el control dentro de una computadora virtual o hosting o servidor aquí desde la carpeta principal donde se aloja la página web o donde es que es lo que visualiza a la gente no y donde se maneja los archivos pero también aquí se manejan las claves y donde se manejan los datos de los clientes por aquí se manejan los dominios también podemos crear correo una cuenta específica con nuestro nombre de del dominio y por aquí tenemos auto instaladores que es lo más importante pero antes de esto vamos a recordar que ésta está en nuestra página creamos nuestra página cachai arredemo o ereje y lo podemos visualizar y vamos a ver si le damos clic que lo que nos aparece y nos aparece esto hosting gratuito profesional enhorabuena ya tenemos un panel de control y ahí nos da datos que lo como debemos trabajar claro tomamos nuestro tiempo para la lectura sólo con eso ya tenemos vemos que aquí está la publicidad que les decía que al costado izquierdo pero repito de acuerdo a nuestros intereses ahora sí vamos a instalar un cms en este caso quiero una tienda de compra para vender mis artículos entonces aquí voy a entrar auto instaladores y aquí tengo los cms mundialmente conocidos como word express avante prestan show con la muchos otros que están aquí a la izquierda podemos ver todo tipo hasta educacionales quizás en los educacionales creo no para verlos está chamilo mutle pero por ahora no me interesa estamos trabajando en este caso con prestan show y vamos a instalar al momento de instalar dejamos todo igual en esta primera parte quizás colocamos aquí nuestra tienda wilson cachai que sería el nombre de mi negocio vamos a colocar robótica 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 dejamos esto que es el folder donde se administrar y aquí colocamos nuestro correo correo claro que nosotros usamos frecuentemente por si acaso tengamos que cambiar la clave porque nos olvidamos colocamos nuestra clave yo coloco mi clave es siempre la tradicional la clave de trabajo ojo no tengo ningún temor en presentarla pero usamos la clave de trabajo y de servicio para todo el mundo si la oculta la cambia no hay ningún problema para los hackers entonces aquí voy al instalador entonces cuando empieza a instalar va a demorar unos minutos que empieza a trabajar aquí la instalación de mi página entonces ya yo ya tengo instalándose mi prestación mi tienda de compras tengo que recordar el usuario y la clave que yo cree para ingresar a mi tienda tengo que tener paciencia como le dije hace un momento de que vaya a tomar un tiempito para poderse instalar ya instaló aquí me dice que mi página la que claro me regaló arredemos que la misma si yo quiero en este momento puedo actualizar aquí mismo y demostrar que ya mi página está instalada con mi tienda de compras cuando hablo de esto de mi tienda de compras ahí ve arriba dice robótica ya pero ahora vamos a emitir lo vieron mi página web cachai arredemos o ere y aquí está mi página con sus productos yo esto claro después en otro vídeo enseñaré cómo modificar esto cómo cambiar los menús crear mi menús administrarlo cambiar los productos colocarle precios visualizar el producto con más detalle colocarle formas de pago la que yo considere o sea contra entrega o quizá por tipo catálogo pago con tarjeta de crédito individualmente que esto es un término que se utilizará el sistema de paypal o un tpi este seguro y que de confiabilidad lo que estamos vendiendo aquí como verán me aparecen anuncios privacidad no y aquí ya tengo ya mi página instalada entonces para pasar una muestra cómo se ve el administrador aquí está el administrador admin 123 después de mi página y la clave la que yo le he creado y la con el correo que yo le he administrado entonces yo puedo ingresar al administrador ingreso con mi clave lo que quieran pueden acceder con mi clave para que puedan ver cómo quedó mi página dentro y para poder hacer sus pruebas claro está ya ingresando yo voy a ver el administrador ahora resulta que está mi página tiene un nombre muy largo cuando hablo de un nombre muy largo es el que me regalaron pero no es el nombre comercial que yo quiero quizá mi nombre comercial sea más corto yo que debo hacer crearlo en otro siguiente redireccionador de dominio entonces antes de pasar a eso vamos a ver cómo es entonces este es el administrador el administrador de prestación aquí yo voy a poder ver mis órdenes aquí voy a poder ver el catálogo los productos que tengo registrado entonces y aquí también va a tener los carritos de compra entre todos los productos registrados con los precios cómo modificarlo esto lo veremos como le dije después y aquí las órdenes y aquí están los clientes no entonces aquí están los clientes y aquí también están las órdenes recibidas de las compras y ya luego explicaré cómo se maneja todo esta área entonces ahora que ya estoy en mi página yo me doy cuenta que necesito que la página sea más cortita y no sea tan larga y un nombre más comercial invento mi nombre comercial pero voy a ir a esta otra página a doteca en doteca yo puedo probar ejemplo robótica que es la página que me gustaría que un nombre comercial si está disponible si está disponible me dice no disponible me tiene pero sin embargo está disponible en robótica cf ok yo puedo así mismo crear mi otro otro nombre comercial ejemplo cachai y me pide si está disponible lo probó y dice que cachai.tk quiere decir que mi página ahora se va a llamar .tk ya no arredemo.com sino más cortita entonces voy a seleccionar esta no como yo estoy tratando de ese ver un producto para vender robots no voy a hacerlo con cachai voy a hacerlo como robótica ok pero voy a comprobar su disponibilidad nuevamente entonces ya vi que no está disponible no está disponible pero está así no importa robótica cf ok pero más fácil que se lo puedan aprender ahora ya lo seleccioné y dice finalizar compra al finalizar compra me va a pedir que yo me registre mi usuario si es que tengo usuario en este caso como yo ya tengo usuario registrado simplemente ya estoy aquí ojo elijo 12 meses para que esté gratis ese dominio no lo elijo de pago claro está y cuando lo voy a activar continuo los pasos y finalmente me pide que yo ingrese con mi usuario entonces este en este caso verificar si yo tengo mi usuario y me voy a pedir que si ya está mi usuario ya está registrado entonces voy a ir ahora sí a mi ingreso entonces aquí mi usuario arriba ingreso mi usuario ingreso mi clave claro está cuando ya ingresé mi clave me presenta esta parte en esta parte importante yo voy a buscar lo que va a ser mis dominios tema de volver a registrar entonces registrar un nuevo dominio registrar un nuevo dominio registrar un nuevo dominio voy a crear entonces claro ese para que ya tiene cuenta que no tiene cuenta el paso más importante mejores de agarrar y ahorrar ya lo tengo ahora sí entonces voy a chocado a registrarse primero en doteca ya lo tengo listo 12 meses continuo estoy en continuo firmo y acepto las reglas y términos de esta empresa y doy mi completa mi orden no tengo que pagar ni un peso ni un sol ni un dólar me da un código de confirmación y continuará al área mis dominios aunque ya también me debe ya está robótica cf incluso cachai pero yo voy a activar esta está la que me interesa a mí el manager dominio son varios pasos pero yo puedo parar este vídeo ir haciendo los pasos por pasos por me vea guiando entonces aquí voy a jugar el forwarding en url forwarding aquí voy a agarrar mi dominio este largo voy a copiar desde o rg cachai punto teca ojo al copiar se va a comprar también los http lo pego si vieron se compran todos los http dominio bastante largo entonces ahora doy aquí y aceptar y ya he terminado dice que es satisfactorio entonces yo voy a buscar en el url robótica punto cf y le doy enter quizás la primera me aparece un pequeño error es la primera vez porque ya estoy haciendo llamada de activación y terminó y ahora si te empezó a cargar entonces ya no ya vieron me cargó automáticamente en la página la página que yo había creado aunque me marcó aquí a redemo pero sin embargo mi dominio es el más corto cual más corto robótica cf y si se dan cuenta empieza a cargar y empieza a abrir ok eso es todo espero que les haya gustado y puedan ustedes crear su propia página web en cualquier tipo de cms y hasta lms que son las plataformas educativas les escribió wilson cachai puntocom visite mi página así como también colmado puntocom punto de o